Este es un 2013 Nissan Pathfinder. Este SUV tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen una suspensión trasera Multilink, ruedas de aleación de 18 pulgadas, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3, bolsas de aire laterales de cortina traseras, salidas de aire traseras y ese vehículo tiene menos de 19,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.